Hola a todos, mi nombre es Edison Monsalve y en el día de hoy los voy a acompañar con un videotutorial acerca de una aplicación llamada Inovit, creada para la Universidad Tecnológica de Bolívar por el grupo Didactic. Inovit es una aplicación web, el objetivo es llevar un registro de todas las relaciones que la universidad lleva con respecto a varias empresas, por diversas razones, por servicios, en fin. Puede ser operada por tres tipos de usuarios y cuenta con un sistema de seguridad y de auditoría. Al tratarse de un software operable vía web, no requiere instalación de software, solo requiere de una conexión a internet y un dispositivo, que inclusive puede ser dispositivo móvil, smartphones. Este sistema de auditoría guarda registro de cada movimiento, cada edición, cada edición e inclusive cada eliminación de cada tipo de usuario, incluyendo también las fechas de modificación o actualizaciones. Esto implica que tenemos tres tipos de usuarios, el administrador, quien es el que controla todo el sistema, los permisos, la auditoría, el digitador, que es el que alimenta la base de datos y el usuario consultor, que casi siempre va a ser utilizado para móviles. Este software funciona teniendo como base o como centro la empresa, alrededor de la empresa se adiciona eventos, servicios y todo eso puede ser administrado por el administrador e ingresado por el digitador. Tenemos diferentes tipos de módulos, diferentes tipos de información alrededor de la empresa, por ejemplo, en la parte de donaciones, el digitador ingresa, qué empresa hizo una donación, en dónde está, para qué se usó, en fin. El usuario, entonces, previamente, con un registro que le hace el administrador, podrá ingresar a la aplicación con un usuario y contraseña. De acuerdo al perfil que tenga, se carga la aplicación con sus permisos correspondientes. Ya en el navegador, el usuario coloca su usuario y su contraseña y una vez que ha ingresado, ve un breve resumen y adicionalmente una bienvenida según el tipo de usuario. Una vez que entramos ahí, en este caso estoy ingresando con el administrador, ingresamos al menú que nos va a cargar todas las opciones disponibles para este tipo de usuario. Una vez en esta pantalla, de inmediato podemos comenzar a buscar alguna empresa o podemos ingresar algún tipo de información. Todas las pantallas tienen un vínculo a la parte inferior, como en este caso el formulario de registro, que lo que va a hacer es permitirnos ingresar de una vez ese tipo de registro, para este caso, pues una empresa. Se diligencia toda la información y una vez que estemos listos, podemos grabar o limpiar nuevamente. Más adelante les contaré qué son los estados. Por lo pronto, voy a volver a la parte superior. Quiero que noten que al lado derecho nos aparecen unas opciones que van a cambiar, depende de los permisos que tenga el usuario. Por ejemplo, este es el perfil del digitador. En donde tengo solamente las opciones para el digitador como tal. Como les mostré en la anterior captura, veíamos el perfil del administrador y tiene muchas más opciones disponibles. Si yo selecciono una empresa, voy a coger esta de prueba. Automáticamente al lado derecho me muestra la información que tengo relacionada sobre esa empresa. Cuántos proyectos tengo, cuántas formaciones. Una vez que se carga la información que acabo de seleccionar, el usuario puede entrar a editar los registros o sencillamente a ver los detalles de esa información. En el momento en que quiera, puedo volver de nuevo a la parte principal. Esto significa entonces que cada vez que yo selecciono una empresa, el panel me va a mostrar la información relacionada con la empresa que tengo seleccionada. Si no tengo ninguna empresa, puedo ingresar directamente a las otras opciones. Después de que nos ha dado entonces la bienvenida, como les contaba, el usuario puede buscar una empresa directamente. También puede especificar el campo de búsqueda, no solamente por nombre, puede ser por montos, de acuerdo al tipo de producto. Por ejemplo, en la parte de proyectos, pues nos saldrá el monto, el título, la financiación. Y así depende el tipo de información que estemos buscando. También como les mostré, cada vez que se tiene una empresa seleccionada, al lado derecho se muestra el resumen, siempre para tenerlo a la mano. Esa información relacionada también nos está mostrando si hay registros o no dentro de esa base de datos. Y también nos muestra el cuadro de búsqueda dentro de esa misma pantalla que me va a mostrar en qué formulario estoy y a qué empresa pertenece. Como les mostré, los formularios de ingresos son muy sencillos. Es diligenciar la información y grabarlos. Y les había hablado de tres tipos de estados de un registro en la base de datos. El registro activo, por supuesto, es el que aparece en todas las búsquedas. El segundo tipo de registro es el que es desactivado. Puede ser utilizado para crear información temporal o puede ser desactivado después de que un proyecto ya fue terminado. Adicionalmente, está el estado eliminado. El estado eliminado para el usuario regular, el digitador o el consultor, realmente oculta el registro, más no lo elimina de la base de datos. Solamente el administrador es el que lo puede hacer. Las bases de datos poseen campos con listas desplegables. Por ejemplo, existe un módulo llamado servicios. Así que la información del tipo de servicio puede ser reuniones, puede ser servicio de parking, puede ser servicio para eventos o capacitaciones. Esos tipos de servicios los alimenta el administrador y va de acuerdo al tipo de información de la universidad. Siguiendo con nuestro ejemplo, en la parte de servicios, yo puedo ingresar directamente un nuevo tipo de servicio en donde lo voy a colocar, por decir algo, producción de contenidos. Y le digo grabar. Perfecto, tenemos confirmación. Así que la próxima vez que quiera, voy a volver a la administración, voy a seleccionar alguna empresa. De hecho, voy a crear una empresa. Nuestra ACME. Y voy a guardar. Como pueden ver, si me salto algunos tipos de información, el sistema me envía un mensaje y me pide que la coloque. En este caso, voy a seguir inventando. Y voy a guardar. Perfecto. Aceptar. Y me voy a dirigir a la parte superior. Ya tengo mi nueva empresa. Hago clic. Y voy a crear un nuevo servicio. Como les mostraba, me dice en qué tipo de información estoy y de qué empresa. Nuevamente, crearía yo un registro para este caso, por decir algo, que sea el primero de noviembre y que finalice el 30. Y el servicio puede ser alguno de los que ya he creado antes. Aquí lo dupliqué. Ahora lo vamos a eliminar. Le pongo un valor. Y lo guardo. De manera que la siguiente vez que ingrese y seleccione la empresa ACME, al lado derecho, me va a buscar toda la información que tengo relacionada con esa empresa. Y en este caso, me aparece un servicio. Si hago clic, entro a revisar esa información. De esta manera, lo que vemos es que toda la información nace con la creación de la empresa. Y a partir de ahí, de acuerdo a los formularios que tenemos disponibles, podemos ingresar cada tipo de información. En iNobit, toda la información puede ser exportada. Esa exportación se lleva directamente como hoja de cálculo. Un ejemplo es a través del botón exportar con la producción de contenidos como servicio que hice para la empresa ACME. De manera que doy clic en exportar. Me pregunta qué deseo hacer con el archivo. Y posteriormente lo abro con mi hoja de cálculo. Esta información es importante porque permite posteriormente trabajar con las empresas y toda su información relacionada. De igual manera, la auditoría también se exporta así. Hay algunas opciones, como les decía, que solo pueden ser vistas por uno u otro tipo de usuarios. Para el usuario de consulta, que existe una versión optimizada para móviles, en donde solo se va a cargar la información más importante. Es importante aclarar, la parte para móviles no es para ingreso de datos. Realmente es solo para consulta. De hecho, hay un estudio en la parte de usabilidad que indica que más del 97% de los usuarios prefieren diligenciar información directamente en el PC. Así que hemos optimizado toda la versión móvil solo para consulta de información. Entonces, entendiendo hasta ahora, Innobit es un sistema de información empresarial vía web que funciona de acuerdo a perfiles de usuario. Tiene un buscador optimizado para móviles y cuenta con toda la parte de auditoría. En el caso del usuario digitador, la aplicación funciona de la misma manera. Muestra información relevante para ese perfil y opciones acordes también a cada tipo de usuario. Si el usuario hace clic, funciona exactamente igual. Puede entrar a ver la información o agregarla. Por ejemplo, podría agregar un convenio o podría agregar donaciones. En fin, puede comenzar a buscar, seleccionar de acuerdo al tipo de información que quiera o sencillamente ingresar la información que él requiere. Selecciona el tipo de convenio, ingresa la información y la puede ingresar sin ningún tipo de problema. Como siempre, el sistema confirma y ese tipo de usuario puede administrar su información. Aquí hay un punto importante y es que solamente el usuario que crea un registro puede mandarlo a eliminar. Para finalizar en el caso de los móviles el usuario ingresa la información con su usuario y su contraseña y aparece el buscador. Como ven, esta versión está minimizada es para consulta y aquí el usuario ingresa la información y obtiene los registros relacionados. Si quiere ver alguna en particular da clic en ver detalles y aparece una ficha con un resumen de todos los proyectos y toda la información que haya sido general. Como ven iNovit está pensado en usuarios móviles y usuarios de PC. No requiere instalación. Ingresar la información es muy sencillo solo hay que contestar diligenciar los campos que nos solicitan y todo seleccionando primero la empresa a la cual quiero afectar con esa información. iNovit es una aplicación de la Universidad Tecnológica Bolívar desarrollada por el grupo Didactic. Nos vemos en el siguiente videotutorial.